El poder de las Farc. El sosteniente Cristian Moscoso estaría en manos de la guerrilla de las Farc. Los familiares recibieron la noticia, aun cuando no de forma oficial. Su tía, responsable de él en Colombia, hizo un llamado para que preserven su integridad física. Que lo tiene la guerrilla, la Farc lo tiene secuestrado. Lo que queremos es que si, como ya sabemos, que lo tiene la Farc, que le respete la vida y que no le van a hacer daño porque no tiene nada que ver con esta guerra jantita que está sucediendo en este país. La última vez que hablaron con Cristian, les habría dicho que estaba a punto de salir de vacaciones. En esta casa, al norte de Cali, lo esperan. A través de las redes sociales, ya se están conformando grupos para que en las calles pidan la liberación inmediata. A mi primo que lo estamos esperando acá con los brazos abiertos, que regrese pronto. Y si la guerrilla de verdad lo tiene, que lo liberen y no le hagan daño. Los padres del uniformado se encuentran fuera del país, adelantan viaje hasta Cali para personalmente encargarse de este caso.